Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento SkinClub, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la selección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Vale, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Counter-Strike, súper felices después de lo que pasó en el último vídeo abriendo cajas, si no lo habéis visto, pues esto es un claro spoiler, pero os recomiendo bastante que lo veáis completo porque fue una maldita locura, descomunal, cuchillo de más de 1000€ en cajas de Counter-Strike, no suele ser para nada habitual, de hecho por eso tienen ese precio porque son muy limitados, pero si no queréis ver el vídeo completo, yo soy buena persona y aquí tenéis ese pequeño momento. Vamos, algo rojo, colorado ya, por Dios, que el color deje de ser ya tan pocho azul, algo rosa para arriba. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Dios! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado, Irra! ¡Recién fabricado! ¡Dios! ¡Cuánto cuesta esto! ¡Oh! ¡Que son 900 pavos creo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mil dos euros! ¡Mil dos euros de cuchillo, bro! ¡Irra! ¡Eh! ¿Qué pasa, bro? ¡Ganador! Si es que hay dos tipos de personas en este mundo, ya lo dice el tarifa, tío. Están los perdedores y pues los ganadores. Pues ya está, pues aquí estamos, estrenando Bayonetta tradicional, quería verlo in-game y sobre todo a primeras impresiones, no lo he visto todavía, este vídeo está continuamente grabado del otro, así que vamos a ver qué tal se nos da a Irraelo. ¡Venga! ¡Vamos a liarla! ¡Vamos a puto liarla! ¡Hostia, qué sacada de polla, tío! ¡Hostia, qué sacada de polla, macho! ¡Vale! ¡Mapa! Hace mucho tiempo que no juego a los prosutos. De hecho, no tengo rango, si te fijas. ¡Apa! ¿Estás en 50 main? Eh, sí. ¡Apa! ¿Mapa? ¡Cable! Venga, vamos a echarnos un cable. ¡Chavales! ¡Corte y al puto turrón! De nombre le puedes poner, yo qué sé, la antigafada. ¿La antigafada? Antigafada. Antigafes. Y un corazoncito. ¡Hola! ¡Qué vasteza de cuchillo! Conmigo he sacado las dos cosas más caras. ¡Dios, ya ves! Eh, qué vasteza de cuchillo, tío. Hermano, hermano, cuidado con el Vinicius, eh. Muy bonitius. El cuchillo es muy bonitius, irra. Es precioso, tío. Joder, mil pavos de cuchillo, pero es que, escúchame, lo estoy viendo y me estoy quedando embobado, eh. Que es que, te lo juro, aunque corte, me lo metería por el culo solo por sentirlo, tío. ¡Ira, ira, 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 ira. Vamos a iraer, eh. Vamos a demostrar a estos hijos de puta que venimos motivados. A muerte. Qué ansia de reventar a gente, por favor. Qué pena haber hecho ya hoy el directo, porque es que, de verdad, íbamos a subir al global. Asomar. Putos cobardes. Eh, uno roca. Hostia, hostia, hostia. Cuidado, eh. Que ellos tampoco. Parece que les ha caído otro. Que no se puede jugar martiéndose la polla, tío. Esta es ley de vida. Una fuleco. Apá, Julián. No pasa nada. Por cierto. Lo vamos a perder, eh. Hablando de la vida es bella. Tengo de hacer un vídeo enseñando dos diga el que me he pillado que tienen nombre distinto, pero son exactamente iguales. Y son súper desconocidas, tío. Ojo, larga. Ojo. Larga, eh. Me encanta. No veo nada. Venga. Otro, otro más. Lo pillas. ¡Vamos! Llevan armas, eh. Thank you. Muy buena, bro. Muy buena. Vaya Taps ha llevado el primero, tú. Vaya desmayo. Ahora que compren. A ver. Joder, vaya eco, eh. Hemos metido la segunda. ¿Qué quiere decir? Que irán... Medio forzados, eh. Creo que sí. Me tiro Fla. Yo meto fuego. Meto fuego que tiene pinta que viene. Voy jodido, eh. Vamos, buena irra. Buena, bro. Yo no sé ni qué rango tenía aquí. Yo creo que tenía global, eh. O sorprendo. Pues igual te lo devuelven con una partida. Eso espero. Bueno, le he pillado el AK. El pavo del equipo enemigo lleva 5.000. Te lo digo clavado. Bueno, sí sale. Sí sale. 5.984. Cerca de las 6.000. Larga uno, eh. Vale. Vale, pues no. Están los dos aquí. Vale. No voy. ¿Meto piña? ¿Ha saltado? Eh, no. No ha saltado. La acabo de escuchar recargar. Ha hecho la mago del salto, eh. Pero no ha saltado. Vale, yo tiro muy larga aquí. Yo creo que... Eh, Tom, te ha saltado. Vale, vale. Lo humillo. ¡Hala! No lo puedo humillar. No lo puedo humillar. Hostia, si va a estar más cerco es que estreno el cuchillo del tirón, eh. Se lo ha metido por el culo. Anda que no pica. Joder. Ya ves. Va a cagar el resto de su vida bien suave. Ojo, no puedo ir con nosotros ahora mismo. O sea... 5.000 puntos. Oye, vamos de pasta hasta el culo ahora mismo. O sea... Va larga. ¿Va? ¿Estás, pla? No, de verdad. Vale, nadie salto, eh. O sea, cuidado. Los dos largas. Sé que está aquí a la izquierda. Mira, qué flash. Hostia, buena. Y otro debería estar en mi mola. ¿Lleva fuego? Eh, no. Llevo... No, nada. Vendo, vendo. Vendo me deja 72 pasando. Tiene que venir a plantar que le follan. Vamos a jugar 3-harder que hay que ganarla. Me encanta. Buenísima, bro. La has dado arriba, ¿no? Y se ha quedado ahí todo muerta. Sí, sí. El tío estaba ahí, ¿eh? Vale. Le he tirado uno. ¿Nos busteamos en algún lado? Eh, aquí. Mira aquí. Voy. Uh, en el árbol. Me encanta. Me pilló justo, ¿eh? 27, le di. ¡Hostia! Dios, cómo va a cruzar el otro lado, chaval. Qué cabrón, tío. 54 en 2. Ah. Qué mal lo he hecho, ¿eh? Nos hemos busteado ahí. ¿Qué hacemos? En lo que quieras. ¿Qué te quieres pillar? Fíjate tú un cacharrago. Que no le damos opción. Súbeme. Vamos corriendo. Sí. Sí, sí, sí. Es un poco liado, pero puede ser buena idea. Me cago en. Buena idea, decíamos. Vale, estoy, ¿eh? Larga, ¿eh? Sí. Buah, la de homo. Uno ha pasado, ¿eh? Uno muerto. Yo salto, ¿eh? Me he tirado. En el humo, aquí. Vamos, buenísima. Creo que ya van a cagar, ¿no? Sí. Pues... Ahora somos una P. Dios, hostia, cómo me la ha jugado, macho. Ahora somos una P. Vale. Eh, 4-2. Hay que meterles otra. Y ya, con el 5-2. Si le metemos el 6-2, sería la polla. Pero un 5-3 yo lo veo, ¿eh? Venga, voy a tirar molotov aquí en salto. Bueno, larga. No vienen, no tienen huevos. Tiran un molotov bastante malo. Vale, he tirado flash larga, ¿eh? No viene. Meto otra. Meto humo y me escondo. ¡Cuál perra! Te pensaba que no te había escuchado, ¿eh? ¡Oh! ¡S flying! Pues... No iban nada, ¿eh? O sea, iban de eco. Se van a jugar a la última. ¿Lanzamos doble piña en salto? Arriba, ¿no? Sí. Confía. Dale caña. Ya verás tú el tapón. Lo veo venir. Mira. Ay, mi madre. Ojo, creo que viene de aquí rápido. No jodas. Voy. No veo nada, ¿eh? Se ha colado uno ya. Hostia, vaya mocha. Me acaba de pegar el nada. Vale, Tranquil, buenos alimentos, bro. Sigue en larga, creo, ¿eh? Vale. ¿Lo has visto? Sí. ¡Buena! ¡Uh! ¿Qué tal? ¡Buah! Pues lo tenemos hecho, ¿eh? Vamos flying, colega. Tenemos el 6-2 aquí fresco. Hostia, le estamos poniendo la cara. Cuidado, el 1-1-7. El 1-1-7. Ese tío va a cenar coliflor como un poco. El pobre. Este no lo ha dado mucho yo, ¿no? Se va a estar repitiendo esta partida hasta mañana. ¿Qué hacemos? Mira, vete tú por salto. Yo vivo en larga. Venga. Vámonos, a ver qué tal. Vamos al lío. A ver si es suerte. Vamos a liarla. Hostia, vaya tap. Un salto. Eres el mejor, ¿eh? Eres el mejor. Nunca lo olvides. ¡Buah! Está rayado. ¡Adiós! Hostia, dobleta, ¿eh? Desmayados. Eh, eco o forzada. Yo voy a forzar una diguel, a ver qué tal. ¿Tú qué quieres? Nada. Nada, ¿no? Seguirte el rollo. La vida. Vamos a hacerlo. Mira, el mío también es recién fabricado, ¿eh? ¿Cuál? El mío. ¿El cuchillo? Sí. Hostia, ya ves. Este va a sonar y se la va a llevar. Y si no está recién fabricado es porque lo han usado con mantequilla, ¿no? ¿Cómo? A ver, no, pues. Vale, me he colado, ¿eh? Aguanta, bro. No, me he rusado, tío. Ahí va, ahí va. Aquí está el problema, aquí está el problema, ¿eh? Ahí está el problemita. Uf, parado completamente. Ahora, ahora pídate lo que quieras. Vamos a intentar borrar eso de la mente de todo el mundo, ¿vale? Chavales, limpiado. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He pulsado algo. Ojo que se están viniendo arriba, ¿eh? Y tanto. Cuidado, fiera. Feliz, fiera. No veo nada. Ni yo. Nada, aquí no merece la pena estar ahora mismo. ¿Eh? Te amo. Están defendiendo un poquito cerdo, ¿eh? Te amo. Cuidado, cuidado. Venga, coño. Cojones de pato. Ojo cómo te maten a ti, ¿eh? Hola, el guat. Cuidado con el guat, ¿eh? Vale, pídate una pedunch. Me pillo una flange. Vamos a los largos, ¿vale? Vámonos. Venga, vamos a liarla. Cuidado que están tryhardiando ahora mismo lo más grande. Meteré pop. Cruzamos, ¿eh? Haya fuego, haya lo que haya. ¿Qué somos? O guargos. Pero estopado, ¿eh? Vale, pues, venga. Me has tirado la piña. Me he quedado seis. Cuidado el colega guat, ¿eh? ¿Guat no era el 007? Eh, sí. Iba 117, creo, ¿eh? Pues no veas tú cómo has pabilado. DCT. Como veas, son cuatro seguidas, tú. Uf, qué susto. No como el de nosotros. Vale, es que ahora están defendiendo bien, tío. Si quieres te tiro flash, ¿eh? Dale. Te tiro. Vale. Vale, vale, buenísima, bro. Joder, lo has dado, ¿eh? Por la ventana uno, por la ventana uno. Vale, buena. ¿Es el de la ventana? Sí. Buena irra, coño. Hostia, que necesaria era esta, ¿eh? Joder, no moría el cabeza. Qué bien tirado el fuego, macho. Lo he visto que se iba y digo, no lo he escuchado saltar, está debajo. Pero lo has escuchado que lo has dado, ¿no? Eh, sí, sí. Y tanto. Lo que pasa es que no le he ruseado porque pensaba que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, como te has venido arriba, ¿no? El cuchillo, tío. A ver. Hostia, veía que lo hice. Ahí, todo lo que le he fallado. Necesito que te ayudan. Meto humo. ¡Buena! Buena, bro, buena, buena. Vale, buena. Eh, no. Voy bien. Con acá. Línea roja de what? 9-6, 9-6. 6-8. O sea, deberíamos ir 9-6 ya. Creo que no han podido comprar, ¿eh? No. Creo que no han podido comprar. Voy a meter humo. Tiro flash para arriba. Ahí, pegando. Vale, 1-6. Desmayado. Ojo, aquí a la derecha. Ahí. Como he dicho... ¡Ay! Que se me han puesto las ofertas de intercambio. No sé qué hace el borracho. Me va a estar esperando, ¿verdad? Eh, creo que sí. Te ha dado. El norte te ha dado. Espera que tiene piromenta, ¿eh? Vale, le acabo de dar la vuelta y él no me espera aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tú que lo tiras al lado! ¿Cómo? ¿En serio lo has visto? ¿Lo has oído o qué? Lo he escuchado, claro. Si estaba yendo para ti. ¡Ay, mi madre! Yo lo he oído. Es que justo estaba corriendo para ti. Y tú te la has dado vuelta y tiras a la flada. Digo, ¿qué haces? ¡Irra! Se nos va. Ya, no me lo creo, ¿eh? Vete larga. Vete larga fuerte. ¿Eh? Larga, larga. ¿Fuerte? Sí. No veo nada, ¿eh? Han tirado la flada y no veo nada. No veo nada. Oye, están los dos. Están los dos. Están los dos. Y vamos muy listos, muy sobrados, tío. Sí. Está bien, está bien. Joder, me han defendido de puta madre. Hay que decirlo, macho. Joder. ¿Habéis que revuelto el rango? No, con un empate no te lo dan. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué te han dado? En su premio. Hola, chavales. Hasta aquí el vídeo. Primera partida con el nuevo cuchillo. Espero que os haya molado bastante. Se ve espectacular. Estoy súper contento con ese opening. Y sobre todo, con haber conseguido esa bestia. ¡Irra! ¿Otro día será, macho? Otro día, brother. No pasa nada. Se nos ha liado ahí atacando hoy. Un poquito. Un poquito bastante. Nos vemos, chicos. Gracias. Suscribiros. Me gusta. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.